La vacuna no es el sello de la bestia, soltó enfático el pastor Josué Pérez Pardo, líder de la iglesia cristiana Jesús es el camino, quien dijo que a pesar de que la aplicación del biológico es decisión personal, es necesaria aplicársela. Y quitar el mito o la mala información en lo que respecta a la Biblia, algunos dejaron decir por ahí, lo siguen diciendo, que es el sello de la bestia, que ya en el biológico viene implantado el chip, eso es una gran mentira, eso va a suceder cuando la iglesia ya no esté en la tierra porque viene el rapto de la iglesia. Sálvese quien pueda, dijo textual el pastor, quien lamentó que ante la tercera ola de la pandemia por el COVID-19, no hay restricciones y por ello han asumido de manera responsable la protección personal. Porque parece que llegamos al tiempo de sálvese el que pueda, porque no estamos viendo cambios de semáforo, no estamos viendo restricciones del gobierno y entonces pongamos de nuestra parte por nuestro propio bien y por nuestro prójimo y por eso invitamos a estar en esta reunión con los cubrebocas y también con la sana distancia. Josué Pérez Pardo agregó que llegó un momento de relajación en la población en el que se abandonó a Dios y se regresó a los actos materiales, por ello desarrollaron un acto de oración en el parque central de Tuxtla para orar, entre otras cosas, por el cese de la pandemia. Lamentablemente así somos los humanos que cuando sentimos el agua al cuello recurrimos a quien tiene la respuesta y es a nuestro Dios. El año pasado en los momentos más difíciles surgieron las caravanas vehiculares de oración y creemos que dado a la humillación y al clamor del pueblo la pandemia se aplacó. Puntualizó que a la feligresía no la obligan a llegar a las reuniones de oración, es responsabilidad propia y los líderes se encargan de que se acaten las medidas de sana distancia. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¿Ca la feligresía no la capsa? ... ...